Y la puntilla, la puntilla de esta jornada de lunes 28 de julio, si no me equivoco, se la vamos a dar al patriarca de la familia Puyol, Jordi Puyol y Soleil. El hombre que ha reconocido uno de los mayores engaños, de las mayores estafas, de las más gigantescas en la historia de la democracia española, de un político. Puyol ha mantenido dinero sin declarar en cuentas de Suiza, dinero estafado a todos los españoles desde el año 1980, antes del Mundial de Naranjito. Durante más de tres décadas, el muy venerable Puyol realmente no se ha robado dinero, lo ha levantado de las cuentas públicas a tanta gente que tanto trabaja para contribuir al erario público. Ha pedido perdón, dice que está intentando arreglarlo y dice que, bueno, que era dinero de su padre y de su familia. Decenas de millones de euros, una obscenidad. Hoy lunes la mayoría absolutísima de los españoles está condenando esta gran estafa. Hay algunos separatistas en Cataluña, ignoramos y víctimas del síndrome de Estocolmo, que están intentando, en fin, poner algún paño caliente a esta situación. Escuchen lo que decía el clásico. Lo peor de una traición es que te la hace uno de los tuyos. La traición es que te la hace uno de los tuyos.